...de Pesera Valle, atención que la perdió Funes Mori, esto puede ser gol de Arsenal, la tiene Murcio... ¡Gol! ¡Carrera, gol! ¡Arsenal de Sarandí, apareció Carrera para empujarla! ...los dos, el mismo Ramiro Carrera. Muy bien, viene buscando la pelota Martínez, que bien le escapó al colombiano, está el empate, la tiene el Pity Gran, ¡enganche! ¡Gol! 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 ¡Gol de River, golazo, eh! Del Pity Martínez, desbordó, enganchó, desviñó por entre las piernas del arquero, entrada. Atención, que se viene Arsenal, viene buscando a la Pérez, ahí está Damian Pérez, llegó el enganche de Damian Pérez, no se decide a pegarle, le dio ahora sí, ¡Gol! 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 ¡Y Arsenal de Sarandí, un verdadero golazo! No se decidía a entrarle, hasta que le pegó nomás, la pelota la clavó arriba en el ángulo, izquierdo, sí, más o menos, como me dicen aquí en la platea, Damian Pérez, está ganando Arsenal. ¡Gol! La seguida de Carrera, contra dos, mirá cómo está Muñoz, va a fijar, eh. Atención con Carrera, llega Burso por el otro lado, solo, solo Burso por este lado, va Carrera, que bien escapó, sigue Carrera, que bien Carrera. ¡Gol! 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 ¡Ssenal! ¡Qué golazo, qué corrida, qué definición de Ramiro Carrera, su segundo gol en este partido, ahora Arsenal le gana River 3 a 1. En qué momento, ¿no?, cuando podía repensar este tema de Ramiro. Ojo, Comunioz, atención que viene Mora, viene Mora, viene Mora, viene Mora, viene Mora, 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 Mora. ¡Gol! 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 De River del Uruguay, Mora, por arriba de Andrada, River es así, le perdonó la vida a Arsenal. ¡Gol! 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 De River, Mora, de tiro libre, espada del arquero, dijo la toia allí.